Las reflexiones del Dr. Chen Forjando tu camino Pibes, la vida siempre te mostrará caminos diversos por donde seguir adelante. Algunos de estos caminos son turbios y no llevan a ningún lado, pero otros son los correctos y te permite seguir adelante por el buen camino. Lo difícil de todo esto es tomar la decisión de cuál de ellos tomar. Ahí está el dilema. Siempre al caminar en la vida hay que tomar una pequeña pausa para pensar, pero no siempre. Muchas veces no queda mucho tiempo para reflexionar. Y tenemos que tomar la decisión rápidamente. Así es la vida. Cuando la vida te da esa oportunidad de pensar bien sobre qué camino tomar, analiza lo que dejas y lo que tomarás. En algunas ocasiones el dinero será importante, pero en otras no tanto. Hay oportunidades que uno retrocede y otras que te dan espacio y armas para impulsarte. A veces nuestro desempeño nos abre las puertas del camino a tomar, pero también nos la cierra y nos orilla a tomar lo que hay. Cuidado con esto último. A veces la historia o el brillo del pasado nos deslumbra y nos lleva a tomar una mala elección, tal y como lo es un espejismo, y perdemos de vista la mira y el objetivo en el futuro. Así que recuerden que no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo exitoso en el pasado lo será en el futuro, si no se transforma o evoluciona. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!